¿Qué es la novela? La novela, dale, está re buena No, vamos a ver un partido No, dale, la novela A las 10 y media empieza el partido de... La novela, la novela Dale Bueno, dale, pasame el control Bien, chiquita, tienes que practicar Aprovecha el prensado de ti, vamos, suba Vamos, no tengas miedo, practique, vamos Pongas el cinturón de seguridad, eso siempre Muy bien, muy bien Bueno, ahora aprete ahí ¿Qué se hace? No, 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 con esto, con esto Por eso tengas que hacer un apretado Esto, la palanquita va hacia adelante Ajá ¿Veis? Porque esto, suelta el pelo ¿Dónde estás, Marcos? Marcos, ¿dónde estás? Marcos Marcos Marcos, Marcos Victoria Marcos, necesito su ayuda No puedo ir a ningún lado ¿Para qué me quiere a mí? ¿En qué le puedo ayudar? No puedo andar por ningún lado sola, Marcos A la mamacita, ¿por qué? Dígame por qué Porque no sé manejar, Marcos Ah, y ahora justo que pinché acá No sé qué hacer Y no sé cómo ayudarle Pero no se haga problema, Victoria Pero todo en este mundo tiene solución Yo la voy a apoyar, no la voy a dejar sola ¿Pero será posible eso, Marcos? Mire que yo no sé ni dónde está la palanca de cambio, eh Ni el volante Usted quédese tranquila, Victoria Que yo la voy a sacar buena Pero es que no sé ni dónde están los cambios, Marcos Espere, espere Quédese tranquila que yo la voy a ayudar Marcos Victoria Marcos Victoria Bueno, ¿y por dónde empezamos? Que no sé nada Pero no se desespere, Victoria No entiendo, no entiendo Pero sí lo voy a explicar, Victoria Esto es como andar en bicicleta Es que no sé andar en bicicleta A la mierda ¿Quién me la mandó a esta? Bueno, Marcos ¿Y por dónde empezamos? Lo primero que tenemos que hacer Es ver si tenemos nasta Lo segundo Es ponerse el cinturón de seguridad Y lo tercero Es re sencillo Yo lo voy a explicar Ay, Marcos Estoy re nerviosa No sé si voy a poder Uy, bueno Lo que veo acá es el volante Allá abajo tiene tres pedales El acelerador, freno El acelerador Y acá tiene la palanca No la tiene que soltar Aquella patita que tiene allá Acá tiene que apretar Aquella Aquella Pero es que no puedo, Marcos Y claro Con esos zapatitos Obvio que no va a poder Demelo, demelo Demelo así le ayudo ¿Qué? ¿No conoce el talco en su casa? Mejor dejémoslo así Aprete el acelerador, Victoria Y el embrague Vaya soltándolo despacito Suave, suave Despacito Basta, Marcos Usted me pone muy nerviosa Muy nerviosa Pero me va a decir ahora, Victoria Que yo a usted la pongo nerviosa Bájese, Marcos Déjeme sola Pero, Victoria Usted no tiene todos los patos alineados en el arco ¿Qué le pasa? Bájese ¿Estás segura que crees en mí? ¿Cree que podrá manejar sola? ¡Basta! Andate Hombre Hombre Yo puedo manejar lo que quiero ¿Qué dice? ¿Qué dice, Marcos? ¿Qué dice, Marcos? ¿Qué dice? Por favor, despierta Reacciona Ay, Dios Ayúdame ¿Qué dice, Marcos? Despierta Marcos, por favor Dale Soy lo que no tengo todo el día Por Dios Por Dios, Victoria Casi me mata, Victoria Perdóname, Marcos Perdóname Pero no podemos seguir más así Casi me mata, Victoria Pero sí, yo tengo la solución ¿Cuál es, Marcos? ¿Cuál es la solución a nuestro problema? Casi sé conmigo, Victoria ¿A usted le parece, Marcos? ¿Pero qué va a decir la gente de nosotros? Sí, Victoria Lo siento en el pecho En el corazón En la cintura En los huesos En las piernas Me hiciste mierda, Victoria Pero dejéme fantasear, Victoria Y llevemos esto a la realidad Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves, no Dulce amor La vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole el sabor Dulce amor Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves, no Dulce amor La vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole el sabor Dulce amor Mi destino D Popa hor Mi destino ¿Por qué amor cien amor Uoh Mi destino Gracias por ver el video